¡Vamos! ¡Vamos, Saúl! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Sebasión! ¡Vamos, Sebasión! ¡Vamos, André! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Sebas! Es tuyo amigo, es tuyo amigo, es tuyo amigo, pelea ¡Súbate papá! ¡Súbate, súbate, súbate! ¡A la puerta, Mandí! ¡A la puerta, Mandí! ¡1 a 0! ¡A la puerta, Mandí! Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahí está vivo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya lo viste. ¡Vámonos! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Bien, bien! ¡Vámonos! 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 perfecto 1 1 es tuya Jorquito por ella, por ella Jorge por ella es tu primero ahí estamos no man si no se ha dicho que van a 1 póngale el veto el perdido 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos Pilar! ¡Es tuya! ¡Víscala! ¡Víscala! ¡Tenera! ¡Tenera! ¡Tú primero! ¡Acomo de esta, Sebastián! ¡Vaya, Mati! ¡Vaya, Mati! ¡Vaya! ¡Párate! ¡Primero, Jorge! ¡Tínetela! ¡Tínetela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya, Saúl! ¡Tíngela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo te pasa! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está Pilar! ¡Ahí está Pilar! ¡Sal Pilar! ¡Bien Pilar! ¡Bien Pilar! ¡Tú ya, Pontero! ¡Tú ya, Pontero! ¡Apárenla! ¡Ahora sí, por qué! ¡Por qué! ¡Lleva, Padre! ¡Allí va! ¡Estás listo! ¡Acomódate! 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 ¡Víjale! ¡Qué tal! ¡Víjale! Vaya, vaya, toque, 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 toque. Ya, 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 quédate. ¡Llega el golpe! ¡Vamos! ¡Gala, gala, pilar! ¡Gala! ¡No puede ser esto! ¡No se asuste muchacho! ¡Vamos! ¡Muchas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la otra, vacián! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Muchas! 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 ¡Muchas, vamos! ¡Atra! ¡Muchas! 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 hay que hacer Sebastián aléctricos 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 a la aléctricos a la ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡No lo dejes, coge! ¡Que no pase! ¡Vamos, coge! ¡Cóllate, coge! ¡Cóllate! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, coge! ¡No escuchamos ya! ¡Pío, pío! ¡Vaya! 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 ¡Tírala! ¡A la pierna! ¡Es suya, pilar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no pase! ¡Vamos! ¡Que no pase! ¡Se regalaron, niños! ¡Vamos, set and golf! ¡Que no haga! ¡Gracias!